Muy buenas a todos, aquí traemos un nuevo juego para el canal, el Super Mario Sunshine. Y como veis, estoy aquí yo para darle al nuevo archivo. Ahí está, arriba del archivo. Vení aquí, no me ocurre. Subo aquí, subo así, básicamente. Un poco muy difícil. Tenía que hacer cosas raras para que parezca que es difícil. Bueno, os dejamos con el vídeo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No, no, chicos. No te pierdas la cosa. Um, excuse me, but... ¿No? I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. No, 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 no. I am sorry. I am sorry. ¿Le preocupa el calor al meter en el avión y ya está? Lo que se ve esta isla es la del precatrón. ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? La isla es la del precatrón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No es el piel aguillo? Sí. ¿Qué vas a hacer? No. No. ¿Qué vas a hacer? ¿No cuesta nada más? Es el tutorial aquí ya. Vamos a volar. Vamos. ¿Qué? Proceding with user instruction. Use the R button to shoot water from my tail. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover muzzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. Mario. My tutorial is practical. The theory was the practice of cleaning. Mario, are you ready? Well, we have to go. Let's 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 do it. Let's go. Let's go. Everything we have removed. We've removed the air from the water. We're leaving the air from the air from the air from the air. We're removing a bit. It's too simple. We're leaving the air from the air to water. We're leaving them in the air. Let's go. Let's go. Let's go. Me vas a tener que pegarle a la boca para que tú, para que te haga daño. Si te das cuenta, la boca por dentro también llega que por fuera. Eso es porque no bajas nada por dentro. Es poco absurdo, pero bueno. Ya. ¡Yuuuh! ¡Qué daño! ¡Qué daño de agua! Sí, a mí, sinceramente, el suelo vuelve a la normalidad. ¡Que da un sol! Que me recuerda a la placa de los cheris. Sí. Y en medio de la estrella, hay soles. Mira. ¿Ves? No se da agua. No. Vamos a tener que nadar. Nadar. Tienes que nadar. A ver, tienes que tener que nadar. Que no huera tanto, madre de Fran. ¡Ostras! ¡Hazos! ¡Y decía, ya que la de la estrella se está metiendo! ¡Pues Vos, los ojos! ¡Muy bien! ¡Hazos! ¡Que es un huevo! ¡Que el poder de las estrellas de la estrella! de Cheri-Nasal. ¡Ah, muy bien! ¡Bien trabajo, Mario! ¡Hm! ¡Quite un inusual device! ¿Es un tipo de pomp? ¡I am Flood! ¡Blood to meet you! ¡Oh, no! ¡No me hagas! ¡Cort! ¡Está en sesión! As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert Shine Scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the Shine Sprites, have vanished from their gathering spot at the Shine Gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a Shine Sprite. Shine Sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the Shine Sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve the situation. The situation is the same. Go straight ahead. You can't miss the mess, pal. Your first job is to get rid of all that uglyness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know when you start slacking off. Es curioso la libertad del movimiento que te dejo, está en teoría aprejado. Bailante. No estás en el tomado, te vas a vivir ahí a bailar delfines todos por culo. Está haciendo el delfín. Hablaría con esta gente porque en el Mario que no tiene historia realmente no dice nada. Me dice, espérate para limpiar la isla, que nosotros estamos contigo, te ayudaremos. Es notifico, claro. Oh, otra misteriosa planta como aquí. En general no voy a hablar con nadie, pero es que realmente no aportan nada. Solamente aportan todo por la historia de los vídeos. Si. Si. Se me tiran de que no hablo con los textos. Si. 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 así que puede haber sido una transformación... ¿Pero nunca tenía una jovalina? ¡No, creo que no! A la derecha... ¡Ah! ...y el tank está ahí al fondo Oh, ya lo veo A ver muy sorprendente, ¿no? Sí, básicamente La manera gira, porque... quita... digamos... Uy, te vas a hacer un súper invertido, pero un poco... Tampoco es... ...muy difícil Vamos a ver ... y nada más que le he echado agua que tampoco es que le he hecho algo para hacerle daño o lo que sé ¿Qué quería decir? ¡Salir! ¡Salir! ¡Tiene que crearlo! ¡Vamos! ¡Que se mira chiquilla! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Qué mafio! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Teletransporte! ¡Ah! ¡Que me dice que es la roce con agua! ¡No tarda! ¡Monte Bianco! ¡Pues se me había leído blanco! ¡Monte Bianco! ¡Basco, no! ¡Bianco! ¡Bianco! ¡Hala! ¡Que estamos juntos! ¡Hala! ¡No! ¡Tengo que irle! ¡Ya! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! Y creo que no me acuerdo si te pasaba el juego, o cogía todos los juegos del juego, una de las dos, y te ponía la camiseta hawaiana, ¿no es malo? Ahí con las gafas de sol, y la camiseta hawaiana. Como fue difícil, te pones fichita para que vea como tienes fe. Mira, un daño de suciedad, es que me vino bueno. ¡No, me da miedo, me da miedo! Corre del huevo, ese extra. He tocado a 10, te sale... te dan un... ¿cómo se llama? Un sol. Pero tienes que ir molado. Aquí, digo. No, en total, tengo la entidad total de todo el juego. Ah, ¿no es como las monedas rojas? No. Y se las cambia un tonto, de las soles. Ah. Que en vez de, si se ha faltado la ciudad de soles, en vez de ese hombre de sacó los soles, ¿no? Se las pone por monedas. ¡Uy! Si no hay malos. Es que es malo. Siempre hay gente que se beneficia de la tragedia. Uy. Menos más. Buena vídeo, está un vídeo. Buena vídeo con el que se da carga. ¡No, no, no, no! No tuve un vídeo con el que está en casa. Es la misma que he luchado hasta ahora, ¿sabes? Ya, otro. Por eso no pudiera... Nooo ¿Qué tiene fe? Me ha tratado por puro ¿Hasta hay por solo limpiar? ¿Porque has hecho el torneito? No porque has salido la animación No, no, no El torneito ¿Y así como te dan un sueldo fácil? Y allí supongo que serán otras monedas Oye, la M de fondo Ah, vale, sí, por eso yo después Sí, pero digo que sí Y luego era, creo que una M Otro que le dan a la pared O donde esté Y tienes que ir corriendo A su pareja Para que te de la moneda así Esta es la fácil y luego esta es la más chunguilla Como tienen tiempo Y ya está Ya estuve para adentro Y al fin hasta que robamos mucho sueldo para que aquí haya luz Y se desbloqueen cosas nuevas Que, no sé Un nuevo escenario Nueva zona del... Sí Nuevo jefe de tochillo Que es un jefe final pero no un jefe tocho Del sí del juego Sí La mona El del 5 El del 5 Sí, el del 5 Sí, el del 5 Nunca has jugado a la cuerda Porque fallo Nunca he jugado a la cuerda, es verdad Simplemente por eso Ya Así de Q3 Cuanta mierda Como está No, no, no No, no Sí he hecho bala porque al Nintendo no le gusta buenas cosas bonitas Más que mierda ¡Esputado! ¡Oh, oh! Tú vuela, tú vuela Es que me gusta muchísimo el agua Este es para un juego que tengo que produzca el agua ¡Oh, vamos a ver! Esta es muy ropa, ¿verdad? No, como el agua del monbro Este es Mario Exactamente, una porquería A esta gente le gusta más el Galaxi Pero yo sinceramente no sé si me gusta más Galaxi o este Hay que dejar los dos muy cool Es que cada uno es distinto Es el 64 pero no me gusta Porque el 64 en día tiene un Galaxi malo Sí, pero no, porque también ahí también mola Sí, sí, claro que no Pero que es como el Galaxi porque tiene menos mecánicas Exactamente, por eso me... Por eso me mola más este Por eso que te cargas las fantasas Porque seguís sacas aquí Lo que debes hacer es porque le he echado agua en la barriga No le he echado agua en la boca, ¿eh? Bueno, un poco Es una agua Es para recuperar agua ¿Eso es? ¿Estás buscando la M que habéis visto de arriba? Pues no cuesta o no Si, pero el problema es que este chip Vuelve por la primera, ¿no? Puede O está más arriba Esa voy ya es la tanga así, como es muy fácil Eh, no ya saldrás No 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 Este es el momento de usar el planeo No Si Ya Se ha metido dentro de la casa No 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 Si, que ya no se agua Aquí viene el salto Este salto es más complicado No mucho más Mira que me suba ahí Mira ahí está la M En general lo que es un tontería Es un poco la M Ahí está la Noria Bueno no sé si es una Noria o un Molino Pero como tiene un S Tiene puesto S para que te monte Sí, pero parece que es Molino Norimonia Es Molino, para que esté esto, para que te monte Sí, no sé Mira, por los piraños Sí ¿Qué pasa? Ya se lo come creo ¿Por qué se caía para abajo? En el techo, vamos Un día el techo se caía para abajo ¿Ves? Ya pelea adentro Mario está muy gordo ¿No? Que tiene algo tan chiquitito Que no se ven Y Yo voy Oh Yo 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 Naja Tengo Yo Es ¡Venga, traga agua! ¡Traga agua! ¡Saca el ombligo! ¡Ahí está el ombligo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hace bien! ¡Agua para recargar! ¡Es que la hermana recarga! ¿Por qué? No puede que recargue ¡Venga, cuando coja alguna! ¡Toma agua! ¡Venga! ¡Agua! ¡Es que para que no lo embuche de agua! ¡Aaah! ¡Cobrequillo puede quitar agua! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es un marido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡No tiene el cargador! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Se limpia! ¡Se limpia! ¡No! ¡No porque... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mijales de cómo lo dejo las poses! ¡Ahí! ¡Y con los pies sucios! ¡Alzolete! ¡Alzolete! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Me gusta la musiquita! ¡Muy muy longa! ¡Yiji! ¡Yiji! ¡Yi-ji! Como es que no quiere la cabeza, ¡Ya tengo el trezole! Tres solecitos, no está mal ¡O, mira! ¡Eso es desbloqueado! ¡Es en la tienda! ¿Es en la tienda? Tiene una pintura y ahí tiene la tienda para cambiar las monedas azules. Y aquí hay un ex. Esta creo que es la que te digo de que son el otro. ¿Lo ves? Ah, vale. Uy, ¿ese dónde es ahora? Tiene un puerto. Sí, pero claro. No tienen tiempo. Tiene pinta de escépolis. Sí, seguramente, sí. Sí. Porque es la primera. Y quieras que no. Esta es, sí. ¿Estás ahí? Sí. No hace clic 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 ni nada. No, ven. Esta es. Es como para la suya. Todos juntos. No hay ningún punto. Sí. No hay ningún punto. No hay nada. Es un punto de respuesta, eh. Es un punto de coñazo. Son de que te corre. No me gusta mucho, pero bueno. Esto tiene la plancha Amarito. Aquí es fácil, pero luego hay otras que no tienen la plancha. ¿Dónde salen y demás? Obviamente la hoja ha ido Bueno, pues voy a descubrirlo También hay que ir con el equipo ahí ¡Oh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué alfeso! Mira, ahora este no es mierda, este es negro De petróleo ¿No es este truco? No es este truco No es este truco Si, si No es este truco No es este truco Como con petróleo también Pues creo que en la isla también Hay un truco de petróleo Sí Un truco de petróleo ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Mira! ¡Hombre! Es que este no es chocolate y este lleno es bueno Chocolate Otra vez ¡Nic! ¡Guuuuuu! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está la tienda? ¿No? Ah, vale. Que no era un pion, era un cazo de mierda Vale, por eso es que estoy viendo los folles ¿Ves? Y te da un suelecito. Vete aquí. Tiene más sentido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No me acordaba que era un castor. Bueno, pues me seguí ahí, hubiese ido un poquito más con el otro. Eso es mi arte. Si, pero no escuchas el... Bueno, pues no puedo cogerlo. Si, si. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Por eso bomba, si te conseguís solen, no hay cuán sí. Te puedes soltar hasta cierta entera. Si. Ah, vale, sé que te roban el agua, me parece. Oh, el primer sitio que te roba el agua. Si, te roban el agua. Oh, esto vuelve a ser Mario 34. Pero como lo faré gráfico. Yo básicamente me seguí esto hasta que encontré uno que me arde, o me canse, yo que sé. Bueno, pero sí. Trama. No, el millón pero en dinero, no en gracia. Hombre. Que un principio. Hay que ver más ciudadanos por haber quimitido Y tú dices que vaya para allá, básicamente Sí, es por ahí Puede ir en plan por ahí Oh, vamos, una de aquí ¿Dónde? Ahí atrás, 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 atrás Ahí Ah mira, vamos con él Me dejó saco Me dejó saco Ah, le dió, 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 dió Este es un descargo Me da mentir de tiempo, ¿verdad? Sí Este como tiene otro Es que no hay Cool, iba a decir Mierda No, digo la M. ¡Ah! ¡Ay, no se ve una mierda! Eh... No estaba. ¿Aquí está por invasión? No sé dónde. He visto otra cosa. ¿Otra vez? Sí. ¡Muere, grafiti! ¡Muere, grafiti! ¡Muere, gracia! Que se quiere guardar con una... 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 Pues si pierde. Vengo, pues si muere con que se tiene que ponerle una moneda. Por eso no, un poco coñacillo alguna. ¿Te he echado dentro de la valla? ¡Puede! Vale con la camarita, macho. Un poco que se puede usar de aquí. Un poco que se puede usar de aquí. ¡Uff! ¿Dónde está el calabo? ¡Uff! ¡Muere, la joder! ¡Dónde está el calabo! ¡Muere, pala! no sabe mascar, no es lo que no es entre dos muros tiene un juego y hay un muro, entonces por lo tanto tiene que estar bastante cerca hay un muro ahí no aparece un agua que pesa donde, macho un paso por lo que hay no, que es que no me voy a inflar aquí de tiempo para poder para encontrarlo hay un muro 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 Vamos a ver si hacemos bien las guañas. No voy a tocar los huevillos. Yo ahora tengo que hacer lo mismo. Desde ahí arriba porque si no esto no vola. Y he llegado, creo que no me esperaba. Vamos a poner mejor sin porque si no... Está pegando al aire. No sé. Ahora ya está. Bueno, pues ya tengo un huevo de monedas. Tengo ya un huevo de monedas. Vale, ya está. No voy, ¿no? Eso es un sol. Bueno, dos mayas y un sol. Que sí. Y ahora ya ha sido el modo verdad. No veo. Ahora. Debería poder arrancarse la cama. Para ese tipo de cosas. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vamos. Todos juntos. Todos juntos. Hay una cosa... Milística. Sí. Vamos. No, pero si no está así. Y este ha estado por culo, ¿no? Y ala. Si no hay que ir para arriba. Vale. Pero aquí está la la quebra. Vale. Ya me toco. ¡Vamos! ¡Todo justo! Y ahora me quitan el agua ¡Oh! ¡Un ninja! Aquí viene el Mario acuático La cosa es que te lo quiten después te lo devuelves ¿Sabes? Y te lo quiten, que te lo quiten ¿Por qué le gusta reírse? Nada más que pierda siempre contra Mario Como que es gilipollas ¡Uy! Mira este Pérez Galaxi ¿Eh? Esto es Mario 64 ¡Uy! Por aquí hay que caer una vida ¡Claro! Tiene el clavo Sí, pero no te clavo en el otro Es típico, pues si te caes Para que te caes en teoría continúe infinito siempre que hagas bien hasta ahí, obviamente Pero vaya, eso ahí es gratis ¡Uy! Es que no veo, macho Y puede que aquí también otra vida Ya es demasiado Hay que ir a regalarte 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 Y por eso no... ¿Ves que te regalaban otra vida? Bueno, te regalaban ¡Le he dado la A! ¡Le he dado la A! ¡Anda! Hay que ir a regalarte Muy más rapidillo Porque si no... Sí, te regalaba la vida ¡Ahí! Para que no la pierdas De hecho, puede ser chino infinitas veces Y tiene infinitas Sí, siempre que lo hagas bien Sí ¡Nooo! Ahora puede serlo demasiado rápido ¡Nooo! El culo que tiene que tener es fuerte, ¿eh? ¡Eh! Mier... Mierde un maricón ¡Uh! 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 ¡Ahora! La经la tooig Bueno, sí al primer silencio Ah, que gasp! ¡Ahí está! Uh! ¡Eras puro, te vas a�arlo! ¡Um! ¡Secisa puro, te points oz! ¡Now, tú! ¡Oye! Alrighty ¡Bye! Pues bueno, con esto y un bizcocho y unos cuantos 4 soles, nos vemos mañana a las 8. O no, pero rima. Yo mismo voy a verme mañana a las 8. Vosotros ya veréis, en que los vídeos no se vuelcan tan temprano, pues os digo que nos vemos en el siguiente. Hasta luego, adiós.